Tiempo de cambio, magia y milagro Hoy la Tierra pide renacer Ríos, montañas, templos, galaxias Todo un universo por nacer Las pirámides encienden, se revela su secreto Las culturas del pasado volverán Encendiendo nuestras mentes Recobrando el equilibrio Y el respeto por la vida y la paz No habrá cultura, religión y creencia Ni matemática ni ciencia Que no cante esta canción Nacerá una nación Brillará bajo el sol La nación arcoiris, la nación arcoiris Todo cambiará La luz se encenderá Amor Tiempo de cambio, magia y milagro La transformación al fin llegó Siente por dentro Un vuelo eterno Nos transporta a otra dimensión Visualiza los momentos No limites más tus sueños Con la mente construirás cada ilusión No hay que ver para creerlo Cuando crees tú puedes verlo Hoy el hombre logra su evolución No habrá cultura, religión y creencia Ni matemática ni ciencia Que no cante esta canción Nacerá una nación Brillará bajo el sol La nación arcoiris, la nación arcoiris Hoy todo cambiará La luz se encenderá Estrellas que llevan al cielo Que se enciende por dentro Y solviendo este tiempo Nacerá una nación La nación arcoiris, la nación arcoiris Brillará bajo el sol La nación arcoiris, la nación arcoiris Hoy todo cambiará La luz se encenderá Por amor Es hoy desaltear Entre la palma de tus manos Toma esa abundancia Toda esa luz y armonía Levanta la mirada Y agradece un amor bien